¡Hola! Hoy vamos a hacer cazón en tomate, con una salita de tomate. Vamos a necesitar tomate rojo, perdón, pimiento rojo, pimiento verde, ajo, cebolla, tomate frito, por supuesto cazón, pimienta y perejil. Se puede hacer con cualquier pescado, pero yo hoy lo he hecho con cazón. Así que con estos ingredientes comenzamos con la receta. Ya tengo puesto el aceite a calentar y ahora vamos a sofreír primeramente las verduras. Voy a dele una poquita de sal. Vamos a dejar que la verdura se poche un poquito. Mirad, ya tenemos las verduras pochadas, ahora le vamos a añadir lo que es los tomates fritos. O tomate natura, perdón. Yo tengo tomate frito y le voy a echar tomate frito. Ahora vamos a dejarlo que hierva un poquito y enseguida le echamos el pescado. Mirad, ya tenemos esto, ahora le vamos a echar el cazón. Un poquito de pimienta y un poquito de perejil. Vamos a mezclar muy bien. Y ahora vamos a dejar que se haga. Ese pescado se hace en cuestión de minutos, no mucho. Ahora volvemos. Mirad, ya tenemos hecho el cazón y ahora solo nos queda emplatar. Ahora vamos a emplatar. Ahí va. Vamos a echar un poquito de perejil. Ahí va. Y mirad, comida lista. Espero que os haya gustado la receta. Y mirad, ya tenemos hecho el cazón y el cazón y el cazón y el cazón.